Hola, bienvenidos. En este video le voy a enseñar cómo remover una ventana en el exterior de su casa. También le voy a estar enseñando cómo reemplazarla con una ventana nueva, más moderna. Quédese mirando hasta el final para que pueda ver todo el proceso. ¡Suscríbete al canal! Y lo estamos cortando 3 pulgadas porque, como en este caso no tiene ningún trim alrededor de esta ventana aluminio viejita, en la nueva ventana que vamos a estar instalando, vamos a ponerle un trim de 3 pulgadas. Y lo primero que estamos haciendo, ya que cortamos todo el perímetro de 3 pulgadas alrededor de esta ventana existente, le vamos a estar quitando todo el material del siding. Cuidadosamente lo que estamos haciendo, utilizando entre un martillo y uno de esos crowbars chiquititos, estamos levantando la madera poco a poco, removiendo los clavos que se están mostrando ahí. Y conforme vamos quitando todo el perímetro de esto, la ventana automáticamente se está despejando. Y ahí está, mire, ya con la segunda ayuda, es muy bueno. Y acá esta es otra ventana. Aquí donde estamos trabajando es en la parte de atrás de la casa, en el exterior. Y esta casa la hicieron en el año 1980. Y en ese tiempo usaban ventanas de aluminio. Y ahorita en estos tiempos ya las ventanas ya están bien opacas, ya bien usadas. Entonces ya no están funcionables. Por eso decidimos reemplazarlas todas. Y la manera correcta de quitarlas es como lo estamos haciendo aquí. Porque como anteriormente ellos no usaban trim, pues estaba así nada más todo sencillo. Pero como puede ver ahí, ya que quitamos toda la madera alrededor, ya nada más se quita fácilmente la ventana. Y ya solamente le sigue quitando ahí lo que hace falta, todo con cuidado. Y así ya le queda todo abierto. Después de que quite toda la ventana, la madera y todo eso, va a querer ponerle un resistor, un tape. Que este tape es especial contra el agua. Y se usa alrededor de las ventanas. La manera estratégica, como lo va a querer hacer, es poner el de abajo primero y luego el de los lados. Porque como el agua, si es que cae agua aquí, va a querer que el agua que caiga, si cae ahí, pues que no se vaya a meter ahí adentro donde está la área de la ventana. Anteriormente, nunca, no habían usado este tipo de método. Pero ya que está todo ahí, el tape de abajo, el tape de los lados, ya solamente le va cortando ahí el exceso. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Le estamos cortando todo el exceso que está sobresaliendo en el siding. Para que toda la área quede bien limpiecita. Y ya solamente le estamos poniendo un poquito más de tape ahí donde le hace falta, donde está un poquito delgado. O donde está un poquito débil. Y ya después que le pone eso, ya le puede poner la ventana. Esta ventana es de la marca Cascade. Lo encontramos en una tienda aquí que tienen muy buenos precios y las ventanas son de muy buena calidad. Ya que pone la ventana en su lugar, va a querer medirla. Va a querer asegurarse que esté todo bien escuadrada. Estamos midiendo, estamos asegurando que tenga el mismo nivel, la misma medida en todo el perímetro. Porque como vamos a meter el trim de 3 pulgadas, vamos a querer que esté todo al igual. Y ya que esté todo seguro, ya nada más lo va taladrando en el framing de la madera. Porque siempre alrededor donde van las ventanas, siempre tiene framing con 2x4 y todo eso. Y así ya se le va a hacer fácil para que lo pueda atornillar a todo el framing de los 2x4 en la ventana. Y así es como se instala. Aquí estamos reemplazando otra ventana en una de las recámaras. Ahí en el otro lado le pusimos plástico adentro del cuarto para que no se meta el polvo y todo eso. Ya que quita todo el siding alrededor del perímetro, ya puede presentar ahí la ventana. Ya que la presenta ahí, ahí puede ver si está algo ahí. Ahí notamos que la madera blanca de adentro va a estorbar. Entonces vamos a quitar ahí porque la medida está un poquito angosta. Y si la comparamos a la ventana, la ventana está más ancha. Lo que vamos a hacer aquí es quitar toda esa madera blanca, lo que es el trim de adentro. Y lo vamos a quitar con cuidado porque ese trim todavía nos va a servir. Lo podemos volver a utilizar para rellenar la parte de adentro ya que la ventana esté en su posición. Ya después que quite la ventana y todo eso, lo que estamos haciendo es que estamos aspirando todo alrededor. Quitando el polvo, cualquier debris, cualquier cosa, limpiando todo bien. Y esto es especialmente para que la cinta, el tape ese, que se pueda adquirir bien a la madera. So, anteriormente nunca usaban nada de esto. No usaban el tape, no usaban el trim, no usaban nada. Así nada más lo hacían en la brava las cosas. Y al parecer todo estaba bien. No teníamos liqueo de agua adentro ni nada de eso. Pero ahorita ya, como lo están haciendo las cosas actuales, pues siempre se le pone tape alrededor del perímetro, en las esquinas. Se le ponen, ese es el waterproofing, para que esté más protegido contra el agua alrededor de esas áreas. So, ya que tiene el tape y todo ya puesto bien en su lugar, ya después ahí ya puede presentar otra vez la ventana. Y ahí vamos a medir ahí en todos los lados, a ver que tenga bien las tres pulgadas, suficiente espacio. Ya que esté todo bien arriba, en los lados, abajo, todo al igual. Ya después le puede poner los tornillos, igual como la otra ventana que hicimos, para que se pueda sujetar al framing de la casa. Y lo bueno que todas estas ventanas, pues ya tienen hoyitos automáticamente. Eso, eso los puede utilizar y ya puede atornillarlo en todos los hoyitos ahí. Y ya con eso, ya se sujeta a la casa. Esta es una tercera ventana aquí de otra recámara. Ya estamos midiendo. Ahí tenemos un nivel. Con ese estamos marcando todo, la área. Ya después que lo marcamos, vamos a utilizar el sock cut para cortar ahí. Solamente lo necesario. No va a querer cortarle muy profundo porque nunca se sabe si hay cables o hay algo al otro lado. Entonces, solamente póngalo la cortadora a la medida de lo que es el material. Y un poquito más para que se asegure que se corte bien todo. Para que ya cuando comience a quitar todo este material, pues se pueda quitar fácilmente. Y pues todos estos son los tips, ¿verdad? De cómo se puede quitar el material, cómo se puede preparar para que se pueda mirar la nueva ventana más moderna. Todo que se mire más reciente a lo que se está usando hoy en día. Yo les recomiendo que haga este tipo de trabajo porque nosotros estamos en un proceso de vender la casa. Y nuestro representante de ventas de casa me dijo que estas ventanas, pues ya la gente ya no las quieren. Ya no, pues no es, no es tan algo que, pues la gente busca o mira. La verdad que me recomendó que las reemplazara. Y especialmente si uno lo puede hacer uno mismo, te puedes ahorrar muchísimo dinero. Casi la gente para reemplazar todo esto te cobran unos 300 dólares por ventana. Y eso solamente por el trabajo, para quitarla y ponerla y todo eso. Y ya si tú puedes hacerlo esto tú solo, te puedes ahorrar mucho dinero para reemplazar varias ventanas. Y también puedes causar que tu casa se mire más moderna, más reciente. Y al final del día esto va a aumentar el valor de la casa. Y es exactamente lo que hizo para nosotros. Todo esto aumentó el valor de la casa. Al final, pues gracias a Dios, la casa se vendió y se fue dada a un muy buen precio. Así que, esta es la última ventana que vamos a estar reemplazando. Ya nada más le estamos poniendo todo el waterproofing tape a todo alrededor. Y vamos a seguir los mismos pasos. Volver a presentar la ventana ahí, en el lugar. Medirla, asegurar de que todo esté bien. Y ya que esté toda bien escuadrada, bien en su lugar. La vamos a atornillar ahí, a todo alrededor del perímetro. Y ya después, en otra ocasión, voy a grabar otro video para cómo se pone el trim. Pero el trim es muy fácil. Solamente compra las tablas del tamaño, del gruesor. Para que sobresalga un poquito de la casa. Y ya nada más las tablas las va cortando en ángulo. Para que queden bien. Ahorita les voy a enseñar un video de cómo quedó al final. Estos son los resultados de cómo remover y reemplazar una ventana exterior. Incluyendo la instalación del trim alrededor de toda la ventana. Mire cómo quedó bien hermoso. Ya todo con la pintada. Esas son las otras dos ventanas que reemplazamos acá atrás. Con el trim ya todo instalado. Quedó mucho más bonito, más moderno. Más a los tiempos recientes de lo que se está utilizando. Y ese es todo el proceso, mire, de cómo quitar la ventana. La verdad que es más fácil de lo que mucha gente se imagina. Yo pensé que era mucho más difícil o más trabajo. Pero como puede ver, es muy sencillo. Que Dios me los bendiga. Y nos miramos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!